Amiga, así, ya no, ya no quiero llamarte amiga No quisiera herirte, no te quiero más amiga Amor, así, amor, así quiero llamarte desde ahora Así quiero yo verte, así quiero desde ahora Sueño que un día, sueño que juntos podamos decir que nos juramos el mundo Sueño contigo, sueño despierto, déjame convencerte que algún día tendremos Un amor, un amor, un amor que no se rinda ante nada Un amor hecho a prueba del tiempo, a prueba de fuegos Que si cae, se levanta, un amor hecho así, a prueba de todo, todo, todo Un amor, un amor, un amor que no lo derrumbe nada Un amor hecho a prueba de bala, a prueba de vientos Que si cae, se levanta, un amor hecho así, a prueba de todo Mami, yo quiero tenerte junto a mí Vente pa' acá pa' yo hacerte feliz Pide lo que quieras, pero dame tu amor El galán de tu novela No me cambies el canal, mi nena Y entrega tu corazón Pa' tenerte, besarte, déjame darte calor Como amiga, no puedo mirarte No, 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 déjame regalarte Un amor, para mojarnos y sumergirnos en un mar de besos Para llegarnos al infinito, que sea intenso, que no nos llegue el final Un amor, un amor, un amor, un amor que no se rinda ante nada Un amor hecho a prueba del tiempo, a prueba de fuegos Que si cae, se levanta, un amor hecho así, a prueba de todo, todo, todo Un amor, un amor, un amor que no lo derrumbe nada Un amor hecho a prueba de bala A prueba de vientos, que se cae, se levanta Un amor hecho así, a prueba de todo Un amor, este es un amor A prueba de que, un amor Ay, a prueba de bala Un amor, sueño contigo Sueño que un día Un amor, contigo A prueba de todo Oh, 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 oh Por amor